El hombre identificado como Lorenzo Miguel García Anchía se encontraba en el ámbito B de la reforma, donde convivía con otros presos. Uno de ellos le quitó la vida. Pareciera que tiene que ver con una situación de convivencia, sin embargo no podemos dar en este momento con certeza la situación puesto que apenas está en investigación. García Anchía de 21 años purgaba 5 años de prisión por robo y tenía una preventiva de 5 años más por hurto. ¿Pero qué pasa con la seguridad de las cárceles? Pues estas son situaciones que ocurren en razón de la convivencia que se da entre ellos, situaciones que escapan ya la intervención inmediata de la policía penitenciaria. No obstante genera que haya retroalimentación de todos estos hechos a efectos de mejorar el control y la respuesta del personal de seguridad en estos casos. En el Ministerio de Justicia aseguraron tener identificado al hombre que asesinó a García Anchía.